Amigos y hermanos, el internet y la televisión están criando a tus hijos. Están enseñándole lo que tú no quieres que sepan. Están diciéndole lo que no deben saber. Están creando modelos falsos. Bendito el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Toda la iglesia en intercesión, necesitamos que toda la iglesia esté en intercesión. La iglesia en intercesión, necesitamos que toda la iglesia esté en intercesión.